Bienvenidos a Conexión en los Territorios, el informativo del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior viene realizando acciones para proteger a los líderes y defensores de derechos humanos. Así lo señaló la gesta de la cartera política, Alicia Arangolmos, en su intervención en la Comisión Segunda del Senado. Estamos haciendo énfasis, que nos han solicitado muchísimo las comunidades, el tema de la protección colectiva, no solamente protección individual, estamos construyendo la protección colectiva y estamos haciendo lo que les comenté, el tema de la formación, que para nosotros es clave y para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, también es clave porque complementa su información con temas focalizados en lo que a ellos les interesa, pero además complementa su formación con educación formal. En citación de la Comisión Séptima del Senado para tratar el comportamiento del COVID-19 en el país, la jefe de la cartera política socializó el proceso de reapertura de los sectores de acuerdo al decreto 1076. Hemos tenido una muy buena relación con los alcaldes y gobernadores. Es cierto que hemos tenido permanente contacto con ellos. Quiero decirles que estamos encima del tema y que creo que hay cosas que sí han ido mejorando y que se han ido abriendo, por ejemplo, como en la ciudad de Barranquilla y también así en la ciudad de Santa Marte de Cartagena, en donde los índices también cada día han ido mejorando. En el decimocuarto Congreso Nacional de Consejos y primero de Comisiones de la Mujer, la ministra del Interior presentó las brechas entre hombres y mujeres en materia laboral. Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno con la equidad de género. ¿Cómo así que las mujeres ganamos el 17% de salario menos que los hombres en igual trabajo y con igual estudio? Eso no puede ser posible. No, y en las zonas rurales, ¿sabe cuánto es? 45%. La diferencia de las brechas salariales, por el mismo trabajo. Y ustedes saben cuánto trabaja una mujer campesina, cuánto trabaja una mujer en una finca. Nosotros tenemos que trabajar por la paridad y la equidad de la mujer. Necesitamos seguir en el camino de una transformación cultural que lleve a cerrar las brechas que existen hoy entre los géneros. Y atención a esta noticia. Las organizaciones sociales de mujeres podrán recibir hasta 5 millones de pesos en materiales para ejecutar sus iniciativas en territorio. Esto en el marco del programa Tejiendo Saberes del Ministerio del Interior. Las interesadas podrán inscribirse del 31 de agosto al 15 de septiembre de este año 2020. En la página web somosdemocracia.mininterior.gov.co. En el botón Tejiendo Saberes, las líneas de acción en las que deben estar enfocados sus proyectos son participación ciudadana y política, empoderamiento e innovación social y control social a los recursos nacionales. El Ministerio del Interior invita a los colombianos a ser parte de la Semana Nacional de Participación Ciudadana 2020. Se trata de una iniciativa que orienta los esfuerzos en aras de fortalecer los valores propios de una democracia real, efectiva e incidente. En esta versión se realizarán ejercicios que buscan responder a las circunstancias y necesidades actuales originadas por la pandemia del COVID-19 a través de conferencias y talleres virtuales. Las inscripciones se llevarán a cabo a través del correo electrónico participación arroba mininterior.gov.co. Síguenos en Instagram y en Twitter como arroba mininterior. Y en Facebook, Ministerio del Interior. Recuerda que prevenir el contagio del COVID-19 está en nuestras manos. Por eso es tan importante el autocuidado.